¿Qué creen plebada? Pues vine a los arrancones aquí de la norte en el carro para chirotear y me vine con un cuarto de gasolina en el tamarindo y dije pues allá le echo Hola amigos, pues el día de ayer no fue su día de habitualidad ya que se quedó sin gasolina y pues se le olvidó el dinero también porque estaba jugando a los arrancones los invito a darle like al video y a suscribirse Llegué a la gotera, échale 200 pesos nomás le dije para que no traiga más peso al carro Ya le han puesto la bomba y iba a empezar cuando me dio por buscar la bolsita del dinero pero no la traía, espérate loco le dije y aquí vengo, miren a ver si alcanzo a llegar, traigo 24 kilómetros ¡A la verga! Patino maldito el pufre Ni modo que yo en que no lo he patinado ¡Sálilo! 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 La pura llanta me va a acabar de la verga ¿De qué le trató el video? Acabando la llanta del chaval en el amarillo Ya está agarrando el rollo la gente, ya no viene tanto carro La murió Estuy acarmándola ya, compadre No, Chad, dice la chica Es lo verga que no corre, desperdieron los patinos Desperdieron el patino y lloran, bien bonito el hija de la chica Me pongo una chica a mi compa Es muy abusón, ahorita lo voy a regañar no le gusta de ella en las cámaras a loco por eso no lo pongo pero ahorita lo voy a traer y no se ha gustado chao